I've heard so much you thought I was the DJ Bueno, comencemos con el puesto número 5 Y vamos a ello Bueno gente, ya estamos aquí de nuevo Y bueno, nos encontramos en el puesto número 5 Con la granja de brujas De diseño de Chizuma Void Utilizando un sistema muy sencillo Que simplemente son corrientes de agua Esta fue la primera granja por así decirlo Que se creó en la 1.9 Fue la primera en salir que yo sepa Se creó en las snapshots Y la verdad es que tiene una idea muy original Como los Sixteen Floor ya no funcionan en la 1.9 Pues él decidió utilizar otro método Que funciona muy bien Problema, estas arañas Por eso lo pongo en el puesto número 5 Solamente por este problemita Si no se merecía tratar en el puesto número 1 Por su facilidad de construcción Bueno, este es el único problema Que las arañas miden 2 bloques Y no llegan a caer por ahí Y se hace este liadero Lo que recomendaría yo Si la van a hacer Que totalmente de acuerdo Aunque la hagan Porque ella es muy barata Y muy buena la verdad No tiene pérdidas Es que hagan esto Simplemente Más para acá ¿Vale? Que hagan la caída de 2 Simplemente eso Bueno, esta es la granja de Chizuma Void Puesto número 5 Este E Ahí está al lado del top Siempre lo hago en el primero mapa Que presento Y bueno No sé la producción de esta granja No lo pone él Y si lo pone es que no sé inglés Pero su producción ronda Entre los 6.000 y 8.000 ítems La producción ya depende de ti ¿Vale? Ya depende de cómo la quieras hacer Y bueno Pasemos con el puesto Número 4 Bueno gente Nos encontramos en el puesto Número 4 Y estamos frente a la Granja de brujas Dale Mango El primer diseño que laboró Él para el 1.9 También fue creada En las Numptures Y la verdad que utiliza Un sistema Muy original Y muy guapo Que es con bloques de slimes Y con bloques sólidos Que al levantarse Las brujas no tienen Un bloque sólido donde pisar Y se termina cayendo Es un diseño muy original Yo no dudaré En hacerme lo mismo en Survival Praxis de Reston La tiene en su Survival Y va bastante bien Poco va muy poca Reston Es fácil de construir Y la verdad es que es muy barata Y mola mucho Su producción es de 6.000 Ítems a la hora ¿Vale? Fue una producción bastante Aceptable Como ya dije La producción la decides tú No viene por defecto Si tú quieres picarte Toda el área Tiene su máxima eficiencia Aquí es un mundo limpio Así que va a tener Su máxima eficiencia Y como ven Pues caen un montón Y esto me gusta Porque Porque no las deja No deja ninguna Hay otras granjas Con 16th floor Que las dejaban ahí Hasta que no caían No caían Estaban en el bloque No se caían Y eso Afectaba su eficiencia Y esta no Estas las tira todas Y es lo que me mola Y bueno Pasemos con el puesto número 4 Esto ha sido la granja De Ilmango Y nos vemos En la que sigue Adiós Y bueno gente Nos encontramos En el puesto número 3 Y estamos frente A otra granja Del señor Ilmango Esta vez Con un 16th floor Muy chulo Y que es optimizado Igualmente Para la 1.9 Vamos a verlo Bueno Como ven El sistema de restón Es algo lioso Pero una vez Haciendo uno Ya los demás Serán fáciles Este Más o menos Creo que A estos pistones Al bajarse Mandan Una señal A través De estos calderos Que la señal La detecta Este comparador Mandan la señal A este pistón Que la empuja Y hace que la señal De acá Venga Por aquí Y este repetidor Le de caña A este bloque Y este pistón Empuja Todo el suelo Vale No se porque Tendrá las vías Aquí Y no entiendo Mucho de restón Pero utiliza Un sistema muy bueno Y que la verdad No es tan difícil Viendolo bien No es tan difícil Utilice igualmente De las tres plantas Caen perfectamente Tiene su sistema Encendido y apagado Como pueden ver Este Utiliza arena de almas Porque en la 1.9 Los Sixteen Funes Necesitan usar arena de almas Que es el único bloque Creo que es el único bloque Que las deja caer Y esta granja Produce 6200 de hierro Ganándole al anterior Diseño por 200 Y como ven Otra vez lo digo La producción La decía esto Y bueno Esta granja está muy bien Está muy chula Es compacta Para mi De las Que llevan restón En la 1.9 Es la mejor Ya que hay otras Que su sistema De restón Lo llevaban Hasta fuera Del techo Que lleva La granja Pero esta No es tan complicada Y se puede seguir A ojo Perfectamente Y bueno Nos vemos en el puesto Número 2 Este ha sido El puesto Número 3 Una granja muy chula Y Ya veremos Que viene Bueno Nos vemos al rato Y bueno Y bueno gente Nos encontramos En el puesto Número 2 Y estamos Este Dándole la espalda A la Granja de brujas De TDL Este diseño Que fue Para la 1.8 Pero que igual Funciona para la 1.9 Y yo considero Que es de los mejores Que hay Hasta el momento ¿Vale? Este Como les digo Fue creada Para la 1.8 Este Si la van a hacer En la 1.9 En serio La recomiendo Por la 1.9 Sin Sin lugar a dudas ¿Vale? Es muy eficiente Y Se ve lioso Pero Te acostumbras Como todo Lo vas a ir haciendo Y vas a Va a ser repetitivo Y ya cuando hagas El tercer módulo Ya te lo vas a ver Perfectamente hacer Y bueno Tiene sistema Encendido y apagado Igualmente Totalmente automático Y utiliza un sistema Muy chulo ¿Vale? Aquí no se queda Ninguna En En la esta Toda la que aparece Cae ¿Vale? Este En la 1.8 Se ponía así Se ponía una hilera De un bloque Por ejemplo Otra de otro Y intercalados Los bloques De resto Uno aquí Acá no había Al lado así Acá no Y al lado así ¿Vale? En la 1.9 Se tiene que poner Todos así ¿Vale? Todo de arena de almas Igualmente con los bloques De resto Intercalados ¿Vale? Este es el único problema Que tiene Si la haces En la 1.9 Que tienes que ponerle Fuerza Arena de almas A fuerzas Porque es un 16th floor Y bueno Pero de todas maneras Sigue estando muy guapa Y es muy eficiente Igualmente Y bueno Aquí está el sistema Encendido y apagado Como pueden ver ¿Vale? Produce alrededor De 8.000 A la hora ¿Vale? Ahí está Ya se encendieron Las luces Y ya las tendrías Totalmente apagadas ¿Vale? Y bueno Nos vemos en el puesto Número 1 Que viene Lo grande Ahora sí Están preparados Para ver El puesto Número 1 Están preparados Para ver Una de las mejores Granjas de brujas Actualmente Están preparados Para ver La granja de bruja Más tocha Que hasta ahorita En la 1.9 He visto Esta creación Es de Ilmango La modifico Hace poco Como ven Es la primera Granja de brujas Que hizo Que no era Con 16 No para 1.9 Es esta La que habíamos Puesto Número 4 Pero le añadió Una modificación Logrando Una producción De 15.000 Ítems A la hora Gente Bueno Esta como ven Funciona Igualmente Levanta Los Bloques de slime Junto con los demás Bloques Las brujas No tienen Un bloque Sólido Donde pisar Caen A esta Les queda Muchos Lagas ¿Vale? Caen A esta Partecita De agua Donde esta Partecita De agua Las lleva A un A un Solo Este Como decirlo A una sola Área Que esa sola Área Lleva Con el sistema De pistones De que Al empujarte A una entidad No la empuja Sino que la retrae La hace hacia atrás Y esto hace que las brujas Vengan rápidamente Para acá Este es un ascensor Que las lleva Hasta allá Hasta arriba ¿Vale? Las lleva Hasta Un punto Alto Como ven Es un Mismo ascensor Este ascensor Es para que Junte a las brujas En un solo lugar Y nos Dropen sus Ítems Con looting 3 Esta granja Funciona solamente Con looting 3 ¿Vale? Este vamos a ver Por aquí Aquí nos encontramos Un item shorter De lo que produce ¿Vale? Produce 15.000 Ítems a la hora Aquí una pequeña Granja de pociones Simplemente lo que haríamos Nosotros Es quedarnos aquí Seríamos F1 ¿Vale? La espada ¿Vale? Creo que sería A ver No me acuerdo De que manera Funcionaba Creo que era así Me tiro esto Dejamos pulsado El botón 2 ¿Vale? Creo que esto es Solo cuando se juntan Varias de brujas ¿Vale? ¿Vale? Ahí está LOL Bueno, bueno No sé cómo funciona ¿Vale? Pero va de la siguiente manera De cuando las brujas Se juntan aquí Automáticamente Te da una poción De daño instantáneo Las rojas Se mueren Te da la espada De looting 3 Este Te deja sus drops Con looting 3 De este pistón Te hace hacia atrás Deja la espada En un En este Item frame Un item frame Que supuestamente Debería haber aquí La giras Al girar Hasta cierto punto Esta te empuja Hacia acá nuevamente Y te No sé Es una cosa muy rara Y te dropa el frasco Pero funciona Perfectamente Este Yo ahorita Lo he hecho mal Comumente Dropea la espada Y automáticamente Tira la poción Ok A ver ¿Vale? También te deja experiencia No más que Yo simplemente Quiero la utilizar ¿Vale? Pero es una Muy buena granja Igualmente Dejaré el video De el mango Para que lo vean A la perfección Como funciona En la descripción Y bueno Algo que quiero aclarar De estos videos Es que Como ven Es una serie Ya llevamos 3 videos Si quieren que sea Una serie completa Déjenmelo saber En el siguiente video Será de top Granjas de oro A petición De Thiago Gracias Thiago Por recomendarme Y tendrás tu top 5 granjas de oro En la siguiente semana ¿Vale? Igualmente Ustedes pueden votar Por cual top Quieren Ya sea de guardianes De enderman Todavía quedan Algunas cuantas granjas Por mostrar Y bueno Este Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Al ultimo Fue un fail Pero simplemente Era para decirles Que las matas Con Lutin 3 Te las llevas Hasta arriba Y tú ya las matas Con un sistema muy raro Que la verdad No se como funciona Este Por eso les digo Si lo quieren hacer Que no creo que haya Nadie capaz de hacerlo O no lo se Este Voy a ver el video De el mango Que lo explica En ingles Pero al estar viéndolo Vas a saber Como utilizarlo ¿Vale? Este Yo me lo vi una parte Pero no me lo vi completo Pero la verdad Que el Es un genio Para esto Con Lutin 3 Pues se produce 15 mil Items a la hora Más experiencia Así que es una chetada El sistema de restión Si es complicado Para que decir que no Hacer esto Si es algo complicado Pero bueno Este y bueno Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Espero que les haya gustado Este video Suscribirse para más Y nos vemos en la próxima Acuérdense Top número 1 Granja de ilmango 15 mil Items a la hora Adiós